Como cada 15 de septiembre, el mandatario mexicano es el encargado de dar el tradicional grito de independencia desde Palacio Nacional en el Zócalo Capitalino. Después de recibir el ávaro patrio por parte de las cadetes del Colegio Militar, Enrique Peña Nieto salió al balcón del Palacio para recordar a los próceres de la independencia de México. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Peña! Sin embargo, horas antes, miles de manifestantes se reunían en el Ángel de la Independencia, el monumento más emblemático de la capital azteca, para expresar su repudio a Peña Nieto, exigiendo su dimisión del gobierno mexicano. El día de hoy, desgraciadamente, no tenemos mucho que celebrar. Venimos a pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto y de todo su gabinete. Por eso estamos aquí. Los manifestantes salieron en marcha de protesta con destino al Zócalo. Sin embargo, un contingente de policías antimotines ya los esperaban frente al Palacio de Bellas Artes, impidiéndole su llegada al primer cuadro de la ciudad en medio de empujones y gases lacrimógenos. México celebra su aniversario 206 de ser una nación independiente, consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.